1, 2, 3 Hola, queremos invitar a todos a que apoyen a este proyecto llamado Quiero hacer una película La historia nos encantó desde la primera vez que la conocimos, realmente es muy inspiradora También les queremos agradecer por habernos invitado a Basket Sounds a formar parte del soundtrack Recuerden, quiero hacer una película, apóyenla Quedó muy bien esa La voz fake Apóyenla Oye, otra